El señor Emanuel es un muy grande, el señor Emanuel es un orgullo. Teniendo acá entre nosotros a Emanuel, es un orgullo saber que quiere seguir trabajando en Salta, tiene el proyecto de hacer un gimnasio de alta complejidad, de transmitirnos a través del mundo, los viajes que hizo, transmitirlo a todos los deportistas, porque no solo habla del rugby, sino a los boxeadores destacados, a todos los deportistas que se han destacado, de llevarlo al gimnasio y mostrarle todo lo que él le enseña, la sabiduría, transmitirle todo eso a los chicos, realmente para nosotros, para mí en particular, es un gran orgullo, y ahí está la mamá, Iñaki, la mamá, digo la esposa, perdón, y el hijito. Así que bueno, les deseaba muchas gracias y transmitirle a todos, porque los de track y saben quién es Emanuel, pero el resto de los otros deportes no sabían. O sea, que esto es reconocimiento y que se sepa, ¿no?, que tenemos el entrenador de los Puma, se debe de acá en Arca Salta y que es Salteña. Así que muchas gracias. Bueno, simplemente agradecer esta pensión, realmente es muy gratificante recibir este homenaje. Se lo dedico particularmente a mi familia, el tiempo de estos años, con mucha demanda de torneos y de competencias fuera del país, hacen que el legante no sea solamente de uno, sino también de la familia que se queda esperando que no vuelva. Así que en ese lugar agradecerle a Angie, que es mi mujer, que me apoyó en todos estos años con este proyecto. Y después también a las instituciones que permitieron que yo me desarrolle en esta especialidad, partiendo por la Unión Argentina de Racket, por la Unión de Racket de Salta, y en mi inicio como entrenador y como jugador a Joby Club de Salta. Así que agradecido y muy contento de estar acá y de recibir esta vención. Gracias. Gracias. Gracias.